Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 7 de agosto, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Cayetano. Nació en el año 1480, cerca de Venecia, Italia. Quedó huérfano a temprana edad. Estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo dos doctorados, y allí sobresalía por su presencia venerable y por su bondad exquisita que le ganaba muchas amistades. Se fue después a Roma, y en esa ciudad capital llegó a ser secretario privado del Papa Julio II y notario de la Santa Sede. A los 33 años, fue ordenado sacerdote. Se propuso fundar una comunidad de sacerdotes que se dedicaran a llevar una vida lo más santa posible y a entusiasmar a los fieles. Fundó asociaciones llamadas Montes de Piedad. Sentía un inmenso amor por nuestro Señor, y lo adoraba especialmente en la Sagrada Hostia, en la Eucaristía, y recordando la santa infancia de Jesús. Su imagen preferida era la del niño Jesús. Murió el 7 de agosto del año 1547 en Nápoles, desgastado de tanto trabajar por conseguir la santificación de las almas. Enseguida, empezaron a conseguirse milagros por su intercesión, y el sumo pontífice lo declaró santo en el año 1671. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por intercesión de San Cayetano, predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, para que muchas almas se conviertan. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.